Cuando me vaya, cuando me aleje, no me detengas y no me llames Antes pregúntale a tu conciencia, de lo que has hecho tú con mi vida Antes pregúntale a tu conciencia, de lo que has hecho tú con mi cariño No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito Que siente y sufre por tu cariño, antes que apagado y que olvidado Que siente y sufre por tu cariño, antes que apagado y que olvidado Oye, Pablito Olivares, Omar Dolores, Jesús Gervasio, Carlos Castillo, Omar Castillo Clinton, Germacio, Juventud de Yarucaya, por siempre y para siempre Bailando y gozando con Rosita Jiménez No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito La juventud de Golgapamba No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito Que siente y sufre por tu cariño, antes que apagado y que olvidado Que siente y sufre por tu traición, antes que apagado y que olvidado Llorando, llorando, te quedarás, sufriendo, sufriendo, te quedarás Que el gran amor que por ti yo sentí, vino un mal viento y se lo llevó Felipe Campcha, feliz cumpleaños Quinceañitos chivolitos, allá, eso sí Robert Reyes, Rufina Cruz, ¿dónde estás? Muévete, muévete Así como anoche Laura Jiménez Eso, eso sí Sí, 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 sí Martín de Cauchy Elías Cauchy Feli Jiménez Verónica Señero Lidia Torino Para Maybi Para Gusana Mayra Jesús Y a mí Wilmer Por siempre Y la gente huancabelica La familia Senano La gente huancabelicana Arriba, arriba Arriba, guancabelica Hay a Gil de Olivares en el escenario Eso Eso sí Qué bonito ¿Dónde están las chicas solteras de Yarucaya? Y arriba en las solteras 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 Elmer López Margot Castillo Eso Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Así como en tus tiempos Ay, ay Y la juventud de Colcapamba ¿Cómo baila? Firma Castillo Vámonos a seguir Verónica Señero Lidia Torino Para Maybi Coronado Para Susana Palomino Mayra Toribio Jesús Matos Y a mil matos Wilmer Rojas Por siempre Por Colcapamba Sabrosura